hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos vamos a ver y analizar por fin de una fucking vez el ultimate outfit este de nieve que viene con la ump 45 de la cien así que vamos a ver y analizar un poco todo esto vamos a ver el trailer vamos a ver el tráiler completo porque el que vimos al principio o sea la primera vez que lo analizamos esto no era el tráiler completo así que vamos a ver el tráiler ese completo vamos a ver todo lo que va a traer esta ruleta y todo sobre la ump 45 así que nada chicos los dejo con el trailer y vamos comenzando bueno chicos visto el trailer acá tenemos el traje acá tenemos su emotas y estilo de entrada sería esto que está bastante bien ahí vemos el traje como que se congela el traje tiene una especie de rostro diferente al del personaje de amor normal así que tiene bastante bien eso porque me gusta que sean como trajes si fuera un personaje más que un traje así que bueno que tenemos el traje chicos winter highness se llama y acá pudimos ver lo que es ese mote el cual está bastante bien me gusta el traje en líneas generales me parece bueno no me parece guau no me sorprende ni nada simplemente aparece un traje bastante bonito pero hasta ahí no más tampoco nos emocionamos demasiado así que bueno visto esto que es el emote este de entrada imagino que cuando agregamos a un equipo ahora ese mote que se congela y como que se descongela y lo vemos como 15 veces lo vemos pero bueno no importa así que bueno visto eso vamos a pasar a analizar un poco el traje no como hemos tiene movimiento el pelo la parte del vestido digamos tiene una especie de sombrerito también líneas generales creo que está bastante bien tiene un efecto y como que le cae nieve de las piernas ahí se ve un poco creo que está más o menos bien no me gusta tanto la idea de un traje solamente femenino pero bueno en cuanto a su mochila me gustó muchísimo chicos ahí la tenemos en nivel 1 acá la tenemos en nivel 2 no veo que tenga movimiento eso es un punto negativo pero sacando eso me parece una muy buena skin de mochila y sobre todo su nivel 3 vean una pasada es me gusta muchísimo esa mochila en nivel 3 luego tenemos una skin de molotov que esta skin me suena que ya salió o es muy parecida a una que ya salió pues ahí está no sé si tendrá mensaje eliminación creo que no pero ahí está chicos bastante bien aunque yo que sé estas skins son poco notorias luego tenemos el llaverito que es que no sé qué es mini ciclope no sé qué mierda decía luego tenemos acá un poco la skin de laboratorio que sería esta en su forma base ya se ve muy buena chicos y en su forma final ni hablar se ve ahí súper genial recuerden que esta skin tiene todo para es una skin súper completa así que vamos a analizarla y tenemos un mensaje de eliminación chicos se ve muy muy bien me gusta bastante no me parece un mal mensaje eliminación tenemos para ver también su efecto de eliminación acá tenemos la caja que la caja si la habíamos visto de lo poco que se pudo filtrar la vez anterior se ve bastante bien tiene movimiento tiene efecto de daño también ahí lo vemos como nieve creo que es muy parecido al de la m4 glasear su emote de inspección y lo vemos está bastante bien chicos la verdad me gusta muchísimo ahí lo vemos de nuevo está como acelerado pero no no está acelerado es así creo yo yo creo que es igual debería ser un poquito más lento no está como muy raro luego tenemos acá creo que transforma avanzada porque no se puede ver toda la skin en la parte de donde se analizan o del laboratorio digamos no se pueden ver todos los niveles se pueden solamente por acá así que bueno esa sería la skin no está creo que son formas de su forma básica forma avanzada acá chicos y nos queda ver obviamente su forma final si está la forma avanzada porque dice nivel 3 y ahora vemos un poquito más a detalle pero salido en la parte del laboratorio no se puede ver mucho de la de la skin chicos acá sería bueno con su mensaje de más sería nivel 4 no cambia mucho a la forma avanzada o sea básicamente es la forma avanzada y por último no quería su forma final no si tiene llavero está esto forma final chicos está muy buena me gusta si se va porque tiene ahí vano es vapor es como no se llama eso cuando el frío bueno esa mierda es la niebla esa que tiene ahí me gusta muchísimo cómo se ve y pues nada creo que no tiene ningún detalle de movimiento sacando eso que mencionó de la niebla que tiene ahí como ven acá en la parte del laboratorio no se puede ver pero sí se puede ver acá su efecto de eliminación que es muy bueno ahí lo vemos está muy muy bien me gusta esta no tiene gloria un momento eso es un punto negativo pero creo que está bastante bien igual a esta es una eliminación un poquito más de cerca se ve acá se ve muy muy lindo ahí lo vemos de nuevo luego tiene su efecto de daño que ya lo hemos visto pero una que se ve un poquito mejor así que bueno básicamente es igual al de todas las esquinas de sismo de hielo le hemos de inspección con acá no se puede ver pero bueno ya lo ya lo habíamos visto acá tenemos el último sería la caja eliminación a que tenemos bueno los accesorios chicos que tampoco tampoco se pueden ver así en lo que es el arma porque bueno están como un poco cuidado estos chicos ustedes saben cómo es cuando se filtran las cosas se filtran un poco a medias pero de igual manera tampoco es tan importante ver en la skin con sus accesorios y nada más así que bueno ahí está la caja de eliminación que en este caso acá no se ve con el movimiento pero tiene movimiento esos esos pedazos de cristal luego tenemos el aerodeslizador que está bastante bien aunque se volvieron un poco repetitivos no porque tampoco se puede implementar tantas formas nuevas en estos estos conocemos todo pero no tenemos un aerodeslizador esto sería una buena la esa nunca me sale el nombre del líder eso acá tenemos una gema esto imagino que será parte de tokens o cosas así de la ruleta el avatar y el marco chicos de este traje el tema de motes bueno sólo pudimos ver el emotes de entrada y no pudimos ver ningún otro más pero yo creo que tener algún emotes más sin contar que seguramente haya algún tipo de skins también agregada algún traje citó algún casco o alguna cosita tipo para caídas o lo así que también faltará ver qué onda pero bueno yo quise traerles esta aplicación porque sé que no teníamos muchas situaciones de este traje en lo que es el canal así que nada chicos dejen los comentarios opinan de traje ya les digo falta un montón para que salga así que nada la fecha se las daré en unos días aunque sale como en 20 días a la chicos más o menos así que nada chicos los leo en los comentarios dejen su opinión sobre este traje en mi opinión está bastante bueno no me gusta tanto que sólo sea femenino pero bueno ya sabemos la típica discusión como el de traje femeninos y nunca traje masculino así que nada chicos los comentarios me despido bye y y y y y y y